¿Por qué estamos tan contentas de tener la oportunidad de tener a Kekena aquí entre nosotros? Y también de compartir este espacio con Valentina Gaya y con Nora, ya también muy aliadas del proyecto FEMAR, y también aprovechar para explicar un poco qué hacemos y quiénes somos Noras, que llevamos el proyecto FEMAR en el contexto de cada doma. En ese sentido, muy brevemente, para las que no nos conozcáis, nosotros somos un colectivo que nace justo hace ya mucho tiempo, 25 años, con el proyecto Caladona, vinculado a generar un espacio feminista de acción política, pero también de acción cultural y creativa. El origen de FEMAR fue precisamente algo que también Kekena forma parte de este proyecto de curadoría, que es la visibilidad de lo que son las prácticas artísticas realizadas por mujeres o personas feminizadas por el patriarcado, en ese sentido. Este fue el inicio de FEMAR en su momento, hace 25 años, un deseo de visibilizar y de dar espacios que salieran de las lógicas de mercado, pero también de profesionalización patriarcal. Obviamente, ese deseo de visibilidad, que era lo urgente en ese momento, debido a un olvido claro y todavía habitual por parte de las instituciones de este arte y estas prácticas creadas por el sujeto no hombre blanco burgués, con el tiempo fueron matizándose en función de las diferentes personas que hemos ido transitando el espacio FEMAR y las necesidades de las luchas sociales de la ciudad de Barcelona también. En ese sentido, pasamos de plantear una muestra que abogaba por la visibilidad a empezar a vindicar la posibilidad, que también a vindicar la posibilidad de un espacio donde el arte fuera la herramienta, el medio, incluso el lugar, desde donde pensar políticamente en una transformación desde la acción directa y el movimiento de base. Y ahora es un sitio cómodo para nosotras y muy estimulante situarnos aquí. La visibilidad nos parece fundamental y un ejercicio de denuncia a las políticas institucionales, pero también creemos que el arte debe ser una práctica o las prácticas artísticas deben ser un espacio del que se reapropien los movimientos de base y las luchas. La cultura no puede ser un privilegio burgués ni un privilegio de clase. Y de alguna manera creemos mucho en intentar buscar espacios autogestionados, espacios que si bien entienden y saben bien que las instituciones las hacemos nosotras y las tenemos que ocupar, desmontar y obligarnos a escucharnos y hacer como la sociedad quiere, que por eso son nuestras. También creemos que los espacios de contracultura tienen que crecer, tienen que ser autónomos y tienen que también estar desvinculados de prácticas de profesionalización y estar vinculados a prácticas de transformación del mundo. Y en ese sentido nosotras estamos muy cómodas ahora con unos proyectos más vinculados a procesos, a trabajos de creación compartida, porque también creemos que una de las grandes, que podemos hablarlo hoy, de las grandes problemáticas del mundo de la práctica artística es la fuerte individuación y el desarrollo de esta clase artística que trabaja como un autónomo y es obediente al sistema. En ese sentido, la forma del mundo de la creatividad es un mundo de transformación y de hecho este sistema está claro que nos quiere insumisas y absolutamente faltas de capacidad imaginativa. Y contra ello creemos que las prácticas artísticas colectivas y disidentes son un lugar potente de trabajo y de lucha. Y en ese sentido, estamos encantadas de tener aquí a Keikena. Tenemos muchas cosas de qué hablarte, nos hemos pasado los días escuchándote, pensando preguntas y demás. También voy a dar espacio a Valentina y a Nora, que también hagan la introducción que te mereces. Y también las presentaré a todas, porque todas me parecéis fantásticas. Nora también en ese sentido ha sido un gran apoyo para el desarrollo de CEMART. Ha estado en casi todas sus fases y siempre seguimos contigo cerca. Y de alguna manera creemos que las prácticas feministas y las prácticas artísticas tienen mucho que ver, mucho de cuidado, mucho de amor y sobre todo mucho de resistencia y persistencia. Y de alguna manera, aquí es lo que venimos a compartir. No me enrollo más, me guardo las preguntas para después y le doy la palabra a Nora o a Valentina. No, a Valentina. ¿No? Sí. Bueno. Bueno, es que yo vengo como club de fans. Creo que venimos las horas. ¿Se oye? Sí. Sí, evidentemente, por eso vengo con Armada y a ver, no quiero repetirme porque el otro día ya hice una introducción un poco singular y haciendo dos singulares queda muy mal. Bueno, yo creo que estoy muy contenta de que estén aquí por un motivo y es porque, digamos, hacer este trabajo en un lugar como Argentina tiene un mérito especial por la complejidad del país, por la amplitud del país y por la hipercentralización que hay en Argentina, ¿no? Cosa que aquí también, digamos, que nos pertenece esa problemática, digamos, en una micro problemática porque es un país, Cataluña, que sería la décima parte, me parece, o la quinta o la parte de toda Argentina. A mí lo que me interesa de Kequena, sobre todo, es la puesta en práctica. La puesta en práctica desde una persona que tiene capacidad teórica y esa capacidad teórica la implementa de una manera directa y además con todas sus contradicciones. Y a mí eso me parece absolutamente interesante. Bueno, interesante es la palabra, me parece que no era la que tocaba. Pero me parece fundamental en un momento en el que normalmente y además estamos en un ámbito de acción y estoy hablando del ámbito barcelonés, del ámbito catalán o incluso hasta podríamos ir hasta europeo. Pero bueno, si nos encontramos en nuestro espacio más local, en el que las prácticas y la teoría normalmente estaba bastante desindida y en la que nos encontramos con que hay una teorización maravillosa pero después nadie asume las contradicciones. Contradicciones que tienen que haber, que tienen que existir porque si no, no estaríamos ni siquiera viviendo. Si quisiéramos ser un ente puro, evidentemente nos tendríamos que suicidar. Por tanto, como no queremos hacerlo y queremos seguir viviendo y luchando para transformar, tenemos que asumir las contradicciones que nos hacen estar continuamente en un cierto conflicto entre lo que creemos y lo que podemos realmente hacer. Hay una cosa que también, y no me quiero extender mucho porque yo también, aparte de como club de fans, he venido para hacerle preguntas porque yo creo que la que tiene que hablar es ella. Yo creo que hay una cosa que me parece muy interesante en Keke y es que genera un ambiente de, un espacio de complicidad brutal, hace tres días que estoy aquí, tres días, es como si hubiera sido quince, veinticinco, algo así. Y eso que yo he estado trabajando entre medio, como he podido, no sé qué. Pero realmente hay como una necesidad de crear vínculo y en ese crear vínculo estamos todas o tendríamos que estar todas para poder realmente avanzar en algún sentido, digamos, con una cierta fuerza. Porque si no, digamos, esta sociedad neocapitalista de la que hablaba neoliberal, que hablaba Julia, nos apasa. Por tanto, tenemos la obligación y el compromiso de estar ahí. Y Kekeena es un ejemplo y yo creo que Kekeena ha estado cuatro días aquí, pero espero y confío en que esté muchas más veces aquí y va a estar, lo estamos consiguiendo, y vamos a poder compartir con ella lo que realmente nos interesa, de lo que hoy vamos a hablar y vamos a percibir a partir de su relato. Nada, le paso a la otra parte. A la otra parte, sí, totalmente. La fan club aquí también. Y todo lo que han dicho estoy totalmente de acuerdo. Y otra cosa que me mueve mucho es el trabajo de Kekeena es el cuidado tremendo que le pone en todos estos procesos colectivos. Y la capacidad de poder mover adentro, afuera, personas y generar redes de apoyo, de creación, de encuentro, que son fundamentales de las prácticas artísticas activistas. Bueno, yo primero que nada, gracias por estar acá. Vieron que la semana pasada postié, mamá, llegué, voy a estar en Caladona. Mi mamá ya no está en este plano y me parece que tiene que ver con todas nuestras mamás, ¿no? A dónde nos han mandado, miren, a dónde nos mandaron nuestras mamás, nuestras ancestras, que estamos acá. Julia, no sé qué querés que hagas. Manda. Yo, no, yo, lo que quieras hacer nos parecerá estupendo. Bueno, a ver, sí, como para lanzar cosas también a todas las que habéis venido, yo a mí me gusta mucho el cruce, ¿no?, que encarnas entre curadoría, ¿no?, con tanto trabajo de gestión de estados y de objetos, la militancia, ¿no?, que también es una cosa que hace más nos atraviesa, o sea, curar o trabajar en lo que es la cultura, siempre tiene esa contradicción también que hablaba Nola, ¿no?, dónde nos colocamos y cuándo, eso se debe de una práctica activista, donde ponemos el acento de militancia política y la docencia, ¿no? Estos tres veces que creo que todos ellos atraviesan una práctica de estar en el mundo comprometido y un poco cómo ha sido tú transitar por todas ellas, ¿no?, sin perder, sin caer del todo en las múltiples contradicciones a las que nos invita el capitalismo, que tenemos un montón, por todas. Bueno, siempre, la educación es un posicionamiento político, ¿no?, por algo nos quieren, en este momento en Argentina la están tratando de privatizar a toda costa, de convertir en un sistema de vouchers, donde, o sea, un sistema pago, cadena es excluyente, siempre fue un posicionamiento político igual que la curaduría, igual que el estar en la calle, no hay mucha diferencia entre estar adentro del salón de clases, estar en la calle, ustedes saben que entre el 2015 y el 2023 vivimos un proceso muy importante nosotras con el logro de la ley de interrupción voluntaria de Paraso, aparte de eso, en el periodo anterior, entre el 2003 y el 2015, tuvimos 20 leyes feministas, la ley de populación de Marcaza, la ley de identidad de género, la ley de ESI, de educación sexual integral, ¿no?, nosotros hablamos de las 20 leyes que se produjeron, inclusive, a pesar, sin que se enteraran mucho de lo que estaban aprobando, y a pesar de, ahí está la contradicción, ¿no?, muchas veces a pesar de los mismos, el mismo empuje kirchnerista o peronista, sin embargo se aprobaron estas leyes, que ahora se están buscando bajar, la ley de parto respetado, ahora no me acuerdo, no me das acuerdo, hemos hecho... matrimonio igualitario, exactamente, a pesar de, yo no estoy diciendo, che, qué genio los kirchner lo hicieron, pero sí es cierto que se dio el avance y de un montón de investigadoras jóvenes que estaban en la universidad, que permitieron pensar una ley de ESI, que la traían, que la discutieron, y eso cambió muchísimo las luchas nuestras, y cambió nuestra manera de estar en los salones de clase, porque empezamos, calculo acá también, ¿no?, empezamos a vivir en los salones de clase transiciones de género, ritos de pasaje que tuvimos que inventar, como se inventa en la docencia todos los días, ¿no?, para saludar que algún estudiante había, estaba, y a partir de ese momento quería ser nombrado de otra manera, como se auto percibía, ¿no?, y también la cuestión de la resistencia a los femicidios y de la organización frente a los femicidios, las discusiones sobre el politivismo, las discusiones sobre el trabajo sexual, yo pienso todo lo que pasó, y pasó en el aula, en la sala, en el salón, y después del salón nos íbamos a la calle, porque pasaba que salíamos a las marchas, y en las marchas estaban las estudiantes ahí, ¿no?, y era buenísimo, que entonces era lógico que después en la clase, a la cita siguiente dentro de la universidad, no diéramos clase y habláramos de la marcha, era como todo lo mismo, y eso nos marcó mucho, y esto también vinculado con la práctica artística, con la recuperación de la forma que vos hablabas, con saber que para nosotros la forma, la técnica, la factura, es apasionante, y es política, o sea, a ver, ¿no?, pintar flores, es lo más político que podemos hacer, pintar flores o imaginar mundo, la ficción, ¿no?, nosotros trabajamos con la ficción, digo esto para que no pensemos que la política es ir y hablar solamente de nuestros derechos, también nuestro derecho al goce, ¿no?, nuestro derecho a la fiesta, que tengan acá cerveza, que me dijeron, todo tipo de cuestiones donde hay como una reivindicación del disfrute, y desde ese disfrute es que planteamos el trabajo en los salones de clase, y yo me devine, yo era una curadora así bien cuadrada, con una baldosa, se entiende baldosa acá, ¿no?, y devine una curadora afectiva por ella, por las pibas, porque las pibas me dijeron, no, no, ¿para qué clase? Estamos re angustiadas porque mataron a Lucía Pérez, que es una chiquita que fue terriblemente ese femicidio Mar del Plata, ¿no?, el femicidio Mar del Plata, y llorábamos todas y decíamos, no, ¿para qué clase? ¿Qué nos importa lo que nos vas a decir? Hablemos del miedo que tenemos, ¿no? Y eso empezó a pasar en esos años, y eso creo que fue la principal potencia, mezclarlo todo, porque si algo hacemos es mezclar todo, no tener, esto es tan combinario, que nos dicen, no, acá hay que enseñar, acá hay que disfrutar, o acá hay que ser racionales, no hay que ser emocionales, vos no te podés vincular con tus estudiantes, o no podés, este, vincularte con los artistas, lo mismo, ¿eh? Yo estudié en un paradigma donde no se podía investigar rigurosamente más allá de los años 2000, como mucho, porque si no ya estaba como mezclar, traía objetividad. Y a mí lo que más me fascina es entrar en los talleres de los artistas, ver los artistas, ver dónde duermen, soy bastante, bastante... voy a él, chafardera, me encanta ver dónde duermen, cómo duermen, qué les pasa con los vínculos, porque es lo mismo que me pasa a mí, y lo que estoy buscando quizás es... y ahí está lo colectivo, ¿no? Es un poco de alivio, de apaño, como dicen ustedes, a tanta violencia que yo también tengo, ¿no? Amor propio y colectivo. Entonces ahí empezó a juntarse todo, y el problema es que ahora no nos vamos a separar. Creen que nos vamos a separar. Están muy equivocados, y ahí uso la O en el pleno sentido del género masculino. Saben a quién le estoy hablando, ¿no? Esa cosa que tenemos ahí usurpando el sillón presidencial. No vamos a dejar de mezclar todo. Más vamos a mezclar. Y más vamos a hacer esto pegajoso y poroso donde yo no soy la profa de nadie. O sí soy la profa porque soy una más de todas, ¿no? Yo siempre digo que la diferencia entre yo profa y mis estudiantes es que yo tengo un poquito más claro que ellas todo lo que no sé. Esa es la diferencia entre un profesor y un estudiante. Yo tengo un poquitito así más claro todo lo que ignoro. Y dónde quizás puedo ir a encontrar algo de todo lo que ignoro. Pero es cuestión de tiempo, ¿no? Y es cuestión de habilitar para que esa ignorancia la construyamos entre todas porque esa ignorancia es potente. Y eso es la docencia, ¿no? Construir ignorancia entre todas. Una ignorancia no es potente. Así que, bueno, por ahí vendría. Eso, no sé si... No, por favor. Hasta así. Yo que ya estoy... Me vienen más preguntas y más preguntas. Abro cualquiera que le apetezca hablar que levante la mano sin problema y le lanzamos el micrófono con cariño. Uy, sí. Me gustaría estar bien. Decantando la poesía que acabáis de decir. Sí, quizá yo también entraría un poco atrás porque a lo mejor has hablado estos días mucho y debe ser un tema que habéis tocado mucho, ¿no? De la curaduría afectiva. Yo cuando te escuchaba te leía. Leía cosas como territorializar el deseo. O sea, en tanto metodología práctica de praxis compartible y de alguna manera extensible, ¿no? ¿Cómo las autoridades, cómo las bolsas? El tema de territorializar el deseo... Es que hay una compañera que va a venir. Tiene muchísimo que ver con... con llevar a un lugar de disputa concreto y real, que son los barrios, que es lo que le pasa a la gente, ese deseo, ¿no? También estuve conversando acá con las compañeras y el tema de territorializar tiene mucho que ver con plantearse qué país quiere ser Cataluña y cómo juega ese país frente a otros reinos que andan por ahí, qué sé yo, ¿no? Frente a esta cuestión de España, de la hispanidad, que nosotros... Imagínense, si ustedes tienen problemas con los reinos, nosotros tenemos problemas, pues somos el virreino. Bueno, imagínense, virreino encima, ¿no? Bueno, desde ese lugar, territorializar tenía que ver con sostener los territorios. Entonces me encanta también pensar que acá territorializar es plantearse emancipaciones o plantearse maneras de estar desde otros lugares en relación con los poderes patriarcales, machidulos, monárquicos, o lo que sea. No quiero meterme en un despelote, aunque yo soy especialista, si algo sé hacer es vivir metida en camisa de once varas. Toda la... Esta camisa es re de once varas, así que no sea un problema. Si nos tenemos que meter en un problema, nos meteremos. Pero con esto lo que quiero decir es que territorializar en nuestra lógica... Y aparte que yo estaba discutiendo en ese momento, concretamente, con un concepto que en el arte y en la filosofía fue muy fuerte, que fue el de desterritorializarse. Y yo decía, desterritorializar, ¿ustedes tan locos? ¿Cómo vamos a abandonar los territorios? Con lo que nos cuestan los territorios. En mi... En aquel lado, y acá también, no me cabe duda, matan por los territorios. Nos matan, nos gentrifican, nos echan de los lugares, nos vienen con enormes aparatos de consumo, con aparatos multinacionales a sacarnos del pedacito del lugar donde hicimos comunidad, ¿no? Para convertir eso en un gran negocio. Hacen... La lógica es que de cada una de nuestras necesidades hagan un negocio estos tipos. Entonces, ¿cómo vamos a desterritorializar? Yo entiendo que Deleuze, que Gilles Deleuze y Félix Guattari hagan de desterritorializar porque, bueno, son franceses, con todo amor. Son franceses, está bien que esa gente se plantee, se diga a sí misma, ¿qué? Hay que sacar la mano de arriba de los territorios ajenos. ¿No? También usa la palabra ajena, ¡guau! En Venecia están discutiendo extranjeros por todas partes. Bueno, se los dejo. Cuando, justamente, lo que había que hacer era territorializar ese deseo, sacar ese deseo del modelo global del arte contemporáneo, Netflix, que es todo igual en todos lados, y llevarlo a las prácticas a los territorios cuerpo, a los territorios, porque no es solamente el territorio, el barrio, la comunidad, ¿eh? O el país. El territorio también es el cuerpo, también es el salón de clase, también son los vínculos, también es la cama, ¿no? O sea, volver a conectar con eso que era situado. Cuanto más nos desmarcamos, más nos situamos. Parece una contradicción. Cuanto más me desmarco, cuanto más me olvido de esa marca global que tengo que tener porque soy artista contemporánea o porque soy curadora, más digo, no, yo estoy situada y estoy metida acá en un contexto, en una realidad a la que tengo que responder. Y contestar con territorializar fue maravilloso, porque lo que nos dice todo el sistema es, no, vos, des-territorializá, ¿no? Está buenísimo, hay Sara en todo el mundo, yo vengo de Madrid con gente loca corriendo con millones de bolsas de todas las tiendas que hay ahí, que están buenísimas, a mí me encanta también la ropa de él y me encanta gastar plata, pero que hay una cuestión donde lo que, des-territorializo porque territorializo en el consumo y ese consumo, consumir está buenísimo, pero es un acto individual, ¿viste? Y es un acto que solamente se satisface con más consumo y todo eso que ustedes ya saben, que dicen todo el filósofo. Entonces había que volver a territorializar y había que recuperar un arte propio, una enunciación, un lugar de enunciación de condiciones y posibilidad, porque había ya demasiado enunciado, con los enunciados no tenemos problema, el problema es la enunciación, que no todo el mundo puede producir enunciado de la misma manera por una cuestión de qué, bueno, de organización del campo del arte o de la cultura. Entonces, territorializar tenía que ver con eso, y me encanta que territorializar en algún lado sea plantar independencia para algunos y que para otros sea la emancipación del cuerpo de la mujer y para otros sea todo eso al mismo tiempo, o sea, el derecho a la existencia de un país adentro o de un país que se metió por fuera de otro país o lo ocupó, no me quiero meter con el quilombo de Palestina porque estoy hablando de Palestina. Me encanta que territorializar sea eso, que nos planteemos que hay que territorializar y cada uno te diga cómo o qué tiene territorializar y lo debatamos. Te parezco el arte, ejercicio de territorialización hermoso. Gracias. Yo no pararía de hablar contigo todo el rato. Nora, Valentina... A mí me gustaría bastante que salga del público, ¿eh? O sea, yo creo que si hacemos un debate con el... Yo tengo preguntas, ¿eh? No, 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 me parece muy curioso porque yo nací en Barcelona, soy catalana y sí que en los últimos años hay como la tendencia que todo lo que es catalán no es cool, ¿sabes? Y no sé si en Argentina pasa lo mismo que lo cool es lo internacional, lo inglés, lo americano, lo que entiende todo el mundo, si solo lo entiendes tú y hay como, yo qué sé, tú hablas de música en catalán de hace unos años o de ahora no es cool, no es guay y entonces este es un problema con el arte también de que todo lo que es propio catalán no está visto como que es chulo, que es interesante y también hay una parte de que hay poca modernización de lo que es arte catalán porque todo el mundo se ha ido al club y lo que es arte catalán es antiguo, es, ¿cómo se llama esto? Bueno, muy antiguo, muy cutre, ¿sabes? Chulito. Sí, no es vintage, es cutre antiguo, ¿no? Y no sé, quería hacer esta reflexión, ¿no? Que no sé si en todos los países pasa de que lo que es propio del país no es cool, lo que es guay es americano o internacional porque... Sí, exactamente eso es lo que pasa en Argentina y lo que pasa en Sudamérica, por eso a veces hablamos de cuidadurías, de recuperar más los cuidad, ¿no? Los sudacas, los inscriptos y cuando digo sudacas no digo una categoría geográfica, los sudacas también está acá, o sea, es una categoría política individualmente, acá también yo me siento entre sudacas y quizás tenemos que empezar a encontrar esos territorios donde ustedes se llaman sudacas y nosotros nos llamamos catalanas y empezamos a... Catalanas es un nombre muy fuerte en mi historia porque yo cubré el monumento a las puntas de San Julián que era el protíbulo de las catalanas, ¿no? Allá en la Patagonia. Que no eran catalanas pero se ve que era... No sé por qué le daban a la catalana un nombre maravilloso y es una... Las catalanas son las que se opusieron a la represión de la Patagonia rebelde. Las mujeres que salieron dijeron con ustedes no nos acostamos porque nos acostamos con todos los hombres menos con asesinos. ¿No? Fue... Es un gesto año 1920. ¿Eh? Cuando una mujer dice no, es no. Así que con ustedes no. Y bueno, tuvieron toda una represión y eran las catalanas. Así que para mí también en el fondo anda a saber por qué tiene un sentido eso de las catalanas y estar acá también homenajeándolas a ellas estando acá juntos. Pero esa cuestión de los sudaca frente a... Porque aparte, viste, hay algo muy perverso que dice que Europa es la que sabe de la forma y todo el resto es testimonio. Porque hace la forma como puede porque nunca le va a salir porque los que saben de forma son ciertos artistas que inventaron el canon que inventan los cánones y en eso también entramos todas estas periferias o márgenes o... Para no decir ni periferia ni margen porque eso también implica un centro todas estas territorialidades otras ¿No? Desde lo uno porque hay un uno y vivimos la misma cuestión y Buenos Aires en particular es una ciudad que vive de espalda al resto del país y de espalda al resto del continente. Vos le preguntás a Porteñe ¿De quién viene? ¿Te va a ser un barco? Yo vengo de... Para reivindicar una cuestión europea que es una construcción política de Europa porque yo vengo acá y me doy cuenta que España es un problema no es una cosa monolística el cálculo que lo mismo pasará bueno, pasa en Italia no, no es lo mismo el norte que el sur entonces yo digo que una de las cuestiones del arte contemporáneo es que nos ha hecho creer que tenemos que ser internacionales porque si no somos esencialistas ¿No? Han construido han sacado de las discusiones esencialistas que nos hicieron tan bien dentro del feminismo porque nos ayudaron a pensar que es una mujer o que somos las mujeres han tomado eso lo peor del esencialismo para promover que no teníamos que decimos latinoamericanos y ser latinoamericanos o ser catalanes o lo que son identidades estratégicas también hay que seguir enciéndolas aunque parezcan a mí no me importa que parezcan esencialistas porque yo sé que no es esencialista que es una categoría política y nosotros tenemos esa marca del arte contemporáneo como un arte desterritorializado tiene que funcionar funciona porque habla de la pobreza ¿No? de situarlo y también de situarlo y universalizar ese concepto de arte internacional sacarlo de toda marca situada y es la operación del mercado ¿No? es una operación hermosa del mercado que lo hace para hermosa criticando la palabra hermosa ¿No? la hegemónica del mercado que lo hace para porque el mercado es el que dice qué es arte y qué no es arte y para decir que algo es arte o no es arte lo internacionaliza y lo lleva a un nivel de abstracción y de gentrificante totalmente ¿No? toma un ejemplar y dice que Nora es genial y que Nora va la obra de Nora vale y la saca de acá la saca de este ámbito de lucha Nora es una de nosotros Nora llega donde llega porque nosotros la ponemos cada una de las compañeras que llega donde llega llega porque hay una red que la bancó también a Nora para que Nora sea esa porque Nora es mujer o calculo que te auto percibís mujer no hay que más o menos ¿No? Ah sí yo también pero digo en ese sentido porque nosotros nos fuimos bancando comunitariamente porque sos una persona que tuvo que luchar contra montones de obstáculos y de microviolencia machista para llegar como artista y eso viste tiene que ver con lo universal que también te dicen importa si es mujer o hombre nosotros somos como los ingleses que no ponemos ponemos las siglas de los nombres ¿Qué importa qué era T.E.C. ¿Qué importa si era mujer o hombre? No mi amor sí que importa ¿No? Pero el modelo inglés del posgénero o del nunca género no sé si tiene pero que ver pero me gustó decir esto ¿No? Sí, sí Me siento bien Está bien que expliques todo este tema de la territorialización territorialización porque aquí el tema del territorio es un tema muy conflictivo y muy bueno conflictivo un tema muy específico que ahora supongo que por eso tú de alguna manera saliste porque era algo que te interpelaba mucho ¿No? Pero solo quería agregar una cosa esa territorialización tiene que ser totalmente de ida y vuelta o sea tiene que ser muy generosa para que no no se encapsule el territorio ¿No? No, claro Digo esto porque aquí a veces nos encontramos con ese problema ¿No? Por ejemplo en este momento hay un problema entre Cataluña y España donde no hay intercambio no hay intercambio voluntario en algunos sentidos pero no hay intercambio en los años 80 aquí había gente de toda España exponiendo haciendo miles de cosas y gente de aquí en todo el resto de España en este momento no sucede ¿No? Y estamos la gente de aquí está manteniendo problemas para exponer allá es decir y bueno ahí no quiero entrar en este tema pero bueno sí que sí que era una pincelada en relación a a de qué estamos hablando cuando hablamos de territorialización pero no sí me ha caído perdón sí a mí que me veo atrás pero yo creo que no va allá hay una espalda que también me ha quedado nada más no es sí ¿por qué afectiva? y afectiva porque tiene que ver con buscar la afectividad la afectividad que o sea demorarnos en que el otro me caiga en otra forma de acá nos vamos a salir iguales ¿No? y no solamente que el otro me transforme sino que yo busco estar quedarme en esta afectación para que el otro me transforme porque no sé no puedo vivir de otra manera no hay manera de vivir sin el otro nadie sobra acá es impensable que y esto también es interesante porque la afectividad es lo que rompe esa cuestión del individualismo ¿No? entonces recuperar los afectos y también recuperar los afectos yo pensé primero arranqué por la desigualdad y después voy a Sara Ahmed y hay dos emociones de Sara Ahmed que a mí me parten ¿No? el asco y el odio yo no puedo creer que alguien le tenga asco a un cuerpo no puedo creer que alguien sienta que un cuerpo gordo porque yo conozco a mucha gente que el cuerpo gordo le da asco porque es asco ¿No? como si no transpiráramos todo yo estoy transpirada en este momento no solamente estoy viva y menos mal que estoy transpirada porque siempre estoy viva y me quedo más tranquila pero y la otra es el odio ¿No? que afecta o sea son los únicos dos afectos después cuando los otros afectos no están como bien vistos son como somos como medio estúpidas ¿No? yo he pasado por estúpidas montones de veces porque hablo del amor y de bueno vamos a ir a buscar a la compañera tal que se siente porque hablo del amor es un amor con mucho resentimiento ¿Eh? yo soy terriblemente resentida le acabo de tatuar eso es un amor con resentimiento pero no es un amor con odio digamos yo tengo resentimiento por eso salvo a luchar está bueno tener el resentimiento aguanta el resentimiento no somos tampoco somos tontas no se piense porque hablemos del amor pero sí afectiva por eso y bueno fue una palabra aparte que yo la solté y se ve que faltaba porque todo el mundo se recopó con la cuestión del afectivo en el arte ni hablar yo tenía estudiantes que me decían ay no sabés entro a trabajar al museo me tendría que poner el pip así lo puedo nombrar al museo tal y salgo con dolor de estómago estuve todo el día con dolor de estómago bueno no vayas más a ello qué sé yo no se puede trabajar así cómo podemos trabajar sintiéndonos mal todo el tiempo años sintiéndonos mal en el arte en los espacios de gestión de los museos competitivas matándonos entre nosotras quién quiere eso vos querés mi trabajo te lo dejo pero qué va hacelo hagámoslo juntas esa cosa de no esta tarea es mía y estoy compitiendo con la compañera bueno en ese sentido hablar de otras formas amorosas de escuchar donde una de las cuestiones de la curaduría feminista es cambiar las relaciones jerárquicas entre nosotros a mí no me gustan las jerárquías ese se ve que me da ganarco ¿no? que lo tengo a mí no me gustan donde hay jerárquías yo me siento mal me siento incómoda yo no soy porque soy curadora y estudié historia del arte soy superior a vos que sos artista y que tengo que explicar cómo son las cosas y la dueña del museo la dueña de la colección no es superior a mí porque es la dueña a mí la jerárquía me pone loca entonces también vamos a hacer curaduría feminista replantearnos esas jerárquías no puede haber jerárquías por eso afectiva bueno no sé cómo sube ahora no no subo pero no subo ahora gracias ya soy de esas viejas que no son de tecnología sí bueno igual hay muchas personas aquí que sí que te han visto hasta los dos días anteriores pero yo no y la verdad es que tengo mucha curiosidad porque busqué sobre ti en internet y sabes siempre bueno repiten lo que pasa en internet que siempre te repiten lo mismo etc entonces a mí me gustaría saber de ti me gustaría saber cómo llegas a esto cómo llegaste esa cuál es tu recorrido tu experiencia como curadora como pensadora sobre el arte no sé no sé cosas de lo que es tu lugar de enunciación que decías antes ¿no? me voy dando cuenta por lo que dices pero cómo llegas a este lugar de enunciación chafardeo chafardeo también chafardeo bueno lo personal es político por eso no me una bueno yo soy a ver yo interrumpí mi carrera porque tuve dos hijes crié esos dos hijes con otra mujer tuvimos que salir de trabajar violentamente violentamente años durísimos la década del 90 2001 si está allí lo social e interrumpí mi carrera como de la pasada mandando que están acá porque tuve que salir a sostener o a bancar la casa ¿no? y retomé cuando tuve la posibilidad porque del 2003 2004 tengo que decirlo ¿no? que Néstor Kirchner nos cambió la vida todas tengo que decirlo y ahí empecé a estudiar historia del arte y dije ay yo quiero ser historia del arte yo ya era licenciada en letras trabajaba como docente de literatura trabajaba como redactora en un montón de lugares como periodista pero yo tenía esas cosas yo tenía 40 años quería estudiar letras arte y me puse a estudiar arte y cuando empecé a estudiar arte dije no, pero acá hay un tema con las hermanas mujeres yo ya venía de una militancia sobre todo lésbica digamos ¿no? la lesbian banda venía militando como lesbiana las marchas que la marcha del 8M recién a partir de 2015 estalla eran muy chiquititas las marchas del 8M las marchas del orgullo y las lesbianas éramos 5 era una cosa muy triste cantando canciones que nadie entendía que hacían a nuestro mundo poniéndonos en tetas cuatro poniéndonos en tetas en la congreso que ya ni siquiera llamábamos la atención desde ahí empiezo a trabajar con artistas mujeres me convierto en una curadora cabeza de baldosa así hola acá llegó la curadora fue muy bien recibido mi trabajo no sé en el Museo Latinoamericano de Buenos Aires 2009 el primer curso de artistas mujeres lo hacemos nosotras con una compañera con Gaby Felito y fue genial porque algunas artistas muy queridas Nora Correa Diana Lowe me escribían o me paraban y me decían yo estoy en el curso yo amaba eso amaba que me dijeran pero me pusiste a mí querés que te manden mi material ya lo tengo si vos sos una grosa porque esas eran todas las expulsadas del arte contemporáneo porque son artistas que pintan entonces el arte contemporáneo no las contemplaba y empiezo a hacer las primeras muestras hago unas muestras hermosas de artistas mujeres hasta que llego al 2018 y hago una muestra que fue muy importante que se llamó sala propia donde tomo toda la reserva de artistas mujeres de un museo que sobre una reserva era del 22% de mujeres y había una disidencia hay una disidencia y las pongo todas juntas ese fue el punto culminante de mi ser curadora de género o ser curadora feminista esto pasó en noviembre me llaman de un centro cultural para decirme mirá esto está desfinanciado no hay un peso y sabemos que la única loca que puede hacer esto gratis es vos ¿podés organizarnos el 8M en este lugar? era la época de Macri yo digo que sí y vienen todas las discusiones para organizar el 8M que nos juntábamos en asamblea todos los viernes desde febrero y están las feministas radicales con toda la discusión de los travestis no los trans no los no binarios no y yo digo bueno yo tengo una chance acá en esta muestra voy a decir voy a llamar a todos a todas y todes por eso la muestra la muestra se enuncia yo no sé ni cómo salió eso porque la muestra se enuncia para todo esto de una exposición de artistas mujeres lesbianas travestis trans no binarias venía la gente y me decía venía ella y me decía no pero yo a mí poneme a género bueno a género a mí poneme asexual yo iba poniendo lo que la gente me decía me decía es unicornio yo como unicornio porque el tema era decir acá hay gente que se expresa con una identidad de género que tuvo un montón de leyes que la sostienen y te digo que fue la primera vez y ahí me cambió la vida porque yo ya no podía volver a ser la curadora cabeza de baldosa que iba a decir bueno ya lo hice cumplí cumplí con la moda me hice muy famosa y ahora bueno todo el zoológico afuera nos quedamos las mujeres porque aparte se puso de manifiesto en mi país que había una audiencia por eso no había una audiencia porque venía venía el zoológico a lo muestra a eso sumarle que pusimos una escultura de la virgen abortera pero una virgen mariana con un panero verde y venían todas las feministas más radicales que me habían cuestionado esa E cuando puse la me la gané me dijo me no importa la E pusiste la mortera fuiste al nudo de la y se logró cierta bancarse la E al año siguiente tuve problema con esa E porque vino la población no binaria y me dijo vos te crees que esto es joda la E nuestra que vos se la podés poner a todos acá hay gente que no es no binaria a esta gente hay que decirle con la A o con la O fue muy divertido lo que producía esa letra y yo ya no volví y de ahí viste y la virgen la mortera claro que iba a volver estaba buenísimo aparte porque era un disfrute de gente de debates que se fueron dando y de ahí salen los libros también ¿no? y aparte ese segundo para todo esto que se ha cerrado por la pandemia lo ven está exhibido dos semanas y se convierte en una muestra de culto hay gente que dice yo la vi yo la vi yo entré ahí la vi estuve en tal sala Nora estuvo con Marga en un video que tiene en conjunto una manifestación hermosa estuvo en esas salas remateadas divinas que logramos hacer pero viste esa fue mi evolución yo ya de ahí no volvía porque aparte es un lugar hermoso me convertí en una rockstar tengo 40.000 seguidores de Instagram me invitan acá casi te debía que te lo recomiendo y hay algo que pasa con el para todo esto que es que yo llamo gente que no está en la ciudad de Buenos Aires y esa es la marca de archiva como yo llamo gente y empiezo a trabajar con una empiezo a trabajar tomo de modelo de modelo de práctica para tomar algo a una enorme historiadora del arte que es Gloria Cortés que es la curadora del Museo Nacional de la Iglesia de Chile Gloria es una feminista hermosa que adoro y Gloria lo que hace es poner en valor artista desde el comienzo del siglo XX ¿no? la Laura Rodin que es su pareja de la Vera Mistral que es una artista increíble la rescata la pone ella investiga comienzo del siglo XX siglo XIX y yo digo ya sé lo que voy a hacer yo le voy a juntar a las Gloria Cortés en el futuro reitero admiro enormemente el trabajo de Gloria le voy a juntar a artistas para que tenga para que las Gloria Cortés del futuro tengan ya sean visibles esas y sepan tengan ganas de hacer exposiciones y sepan que había porque las Laura Rodin no son una excepción son hay montones de mujeres en el siglo XIX y siglo XX que las están rescatando las compañeras como vos pero bueno yo lo que voy a hacer es ponerle a las pibas decirle a las pibas dale hagan arte de generar ese insumo para que después vengan las historiadoras del arte serias irrespetables y las curadoras serias y digan che mirá esta tita había una tita en Mar del Plata que está acá sentada o está la producción de Chloe que no hay que rescatar ya esté eso no hay que rescatar nada y sobre todo de lugares desentrados no de la ciudad de Buenos Aires de la ciudad de Mar del Plata de la ciudad de Victoria ahora lo que voy a hacer en el Thyssen tiene que ver con artistas que son alucinantes que te rompen la cabeza que están que no están en el mainstream del arte y están produciendo entonces yo te voy a facilitar el trabajo ¿entendés? yo ya te la voy visibilizando ya les vamos charlando de que está buenísimo que hagan arte porque en el medio se pinchan se quedan como todas porque bueno nos hacen sentir que somos unos inútiles que lo que hacemos tiene sentido que tenemos que bancar 40, 50 años de práctica solitaria y silenciosa para que el mercado nos venga a buscar que tenemos que resistir y llegar a los 90 para ser Louis Bourgeois porque Louis Bourgeois fue Louis Bourgeois cuando era una mujer grande hablando de Louis Bourgeois bueno es una carrera de resistencia yo las voy a empezar a para joder más no sea ¿viste? que lo somos un montón voy a armar así una cantidad un fiestón de aquellas mujeres y es lo que hago ¿viste? es lo que estoy haciendo y ahí me ha cambiado la vida ¿a qué voy a volver? a las poquitas del canon sé tantas cada vez más bueno ahí yo sí que pienso que en el canon por lo menos aquí en Catarina en el canon prácticamente no tenemos mujeres o sea el problema es este ¿sabes? de hecho yo sí que me dedico a las del pasado como me han dicho pero creo que queda como muchísimo por hacer también en el pasado porque por mucho que amamos y por mucho que las mostremos sí las sacan de los almacenes las muestras unos días en las salas pero luego vuelven a los almacenes y en mi caso por ejemplo mirad ahora mismo tengo dos amenazas de perellas por haber escrito que dos señoras de familia de dos señoras que por haber dicho que yo quería que eran lesbianas a ver no quería ya lo sé pero para su avisar lo puse bueno yo creo y las familias se me han tirado encima y bueno estoy buscando abogados ¿me entiendes? quiero decir que también es muy problemático el tema del pasado no pero si te digo que yo admiro a Gloria por eso ¿no? porque se han amicado a todos los catedráticos diciendo que bueno porque es la cuestión de la calidad ¿viste? claro a las que han logrado porque la calidad también es un tema ¿me decir algo? ah perdón pero bueno esa es una discusión y por eso también es llamarnos archivas y hablar de un corral insurrecto y recuperar la insurrección armada todavía no pero si nos siguen jodiendo va a ser armada o sea hablar en esos términos que si yo investigara el pasado tendría tus problemas pero como investigo el presente también es una manera de poder decir todas las barbaridades que digo porque estoy trabajando en el presente metida en un colectivo que me cuida y que anda acá vinieron un montón de pibas yo estoy alucinada de la cantidad de pibas que hay el presente esto también es importante porque yo estoy repodrida que me digan que yo soy una curadora del futuro porque esa es como la manera de pica anda el futuro anda el futuro vos no es un tema de ahora ¿no? cuando nosotros estamos pensando el futuro porque estamos pensando en la convivencia con qué especie ¿no? lo que le dicen a don Ásara bueno eso es algo bueno no el problema es ahora y hay que seguir con el problema ahora y hay que bancar el problema ahora ¿no? hola sí bueno primero quería nombrar a Artichit Passallos que me parece que el bosque odiado en la jerarquía es alguien que acá no desde esta zona que nos ha portado mucho a mi me parece no se oye del todo ¿quién sabe? primero un comentario primero quería nombrar a Artichit Passallos que me parece que es una catalana que en Argentina resonó mucho ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? Artichit Passallos es catalana así que no se lo digo original Artichit Passallos y lo otro que ¿lo dijimos? lo que quería preguntar es que creo que hay cierto a nivel político por más que Argentina como ley se ganó todos los números ¿cómo se está organizando actualmente en el contexto argentino? porque yo creo que acá se están viniendo también movimientos bastante de la derecha entonces quizás no sé si nos vamos a adelantar porque tenemos que trabajar en el presente pero no, no, no está bien el presente es esa amenaza permanente ¿no? y yo creo que nos estamos organizando primero para nosotras salir de Argentina es muy importante y venir a conversar con las compañeras de acá de México y para las compañeras de México y creo que para ustedes también es muy importante que sostengamos esta impronta internacional de recuperarnos ¿no? de recuperar entonces que por ese lado nos hace bien a mí me hace bien estar acá conversar posibilidades ver que acá hay una solidaridad a la situación que podemos estar viviendo allá sobre todo porque es un retroceso de leyes y de situaciones que ya estábamos habíamos dado porque ya estaba el aborto ya está no, no vamos a volver atrás de eso aunque haya todo el lenguaje inclusivo está prohibido en la administración pública en el país ¿no? en nuestro país entonces por eso está bueno que yo sepa que acá y pensar estrategias en España y después micropolítica ¿viste? amor propio y colectivo todo el tiempo nosotros nos organizamos allá para marchar para ir a la marcha del 24 de marzo fue que es el día de memoria de la ley justicia fue increíble que todo este discurso de ya está el tema de los desaparecidos le pusimos la tapa o sea seguir saliendo a la calle y seguir sosteniendo sosteniéndonos entre todas ¿no? la red la política de red la red no envejeció la red no es un concepto de los moscow la red es más necesaria que nunca la red existir ¿no? decimos acá con los bales la necesidad de en esa red reitero no sobra ninguna no sobra ninguna no hay algunas que no la ven no la tienen clara entonces me parece que en este momento es esa porque hay una crisis política donde yo te digo las políticas no están haciendo ni nada ¿no? entendí está bien es un momento que quizás tengamos que la organización tenga que darse otra vez de abajo ¿no? pasan diariamente no sé no la tengo muy clara pero sé que hay red y que tengo a todos los compañeros felices porque hoy yo voy a estar acá que lo están escribiendo en todo lo están nombrando en todos lados contentas porque dicen que bueno que estás escuchada preguntá cómo hicieron cómo hacen cómo hacen para sostener instituciones de 40 años no sé cuántos años tienen estos 50 años 30 y tantos 30 y tantos ¿no? con un fascismo perot como hubo acá ¿no? 39 años de bueno ¿cómo hicieron? ¿cómo hacen para estar en pie para seguir? creo que lo mejor que podemos hacer es juntarnos y hablar y charlar y estar juntas que eso aparte es lo que más le puede joder a todos no hay que olvidar nunca que hay que importunar también ¿no? no es un problema veo manos y no sé si es que os saludáis o si os están saludando yo sé que tengo una bueno también por bueno por seguir con el problema en términos también artísticos aquí por ejemplo eso te cuentas ¿no? como entras tú en la teoría como ¿no? como de alguna manera las instituciones en algún momento deciden que lo que pasa en la calle importa y entonces todas estas estructuras que tenían rígidas del artista genio de los códigos del arte pues está claro que no las hacen útiles a lo social ni a la vida ¿no? la gente deja de ir deja de ocuparlas deja de transitarlas y se quedan pues cuatro cuatro privilegiados ahí jugando con ellas entonces las instituciones cuando pierden a la gente deciden decidir cambiar ¿no? tienen que seguir conectadas ¿no? porque las instituciones culturales y la gente no son nada ¿no? entonces claro ahora se ha dado un proceso que justo viene mucho desde los 2000 para acá pero en los últimos 10 años fuerte fuerte aquí sobre todo en Barcelona como caso concreto donde las instituciones no paran de famocitar ¿no? todo lo que son formas maneras procesos que vienen de espacios cuidadosos de espacios de lucha ¿no? de espacios de disidencia y se lo apropian pero no no llegan al punto de asumirlo ¿no? asumirlo en el sentido como comentabas ¿no? no forman parte nunca de colecciones permanentes de lógicas de relaciones de trabajo permanentes entonces también comentar contigo ¿no? que está ocurriendo con ese extractivismo constante de la institución a lo que ocurre y luego también como de perverso es eso en los dos sentidos es decir por un lado claro que queremos que la institución se transforme mejore y sea más abierta y más crítica porque repito son nuestras instituciones pero por otro lado como ellas mismas desactivan ¿no? o ponen el foco la atención y la temporalidad en procesos y luchas que ellas deciden cuando están de moda cuando no y cuando estamos de moda y cuando no cuando nos dejan trabajar entonces ¿cómo cómo vive eso? ¿cómo quede diferente en Argentina quizá? bueno como que yo me pongo el respeto bueno por ejemplo ahora no estamos de moda claramente ¿no? pero no importa y es un tema la cuestión institucional yo tengo una situación una relación contradictoria ¿viste? a momentos soy como a ver autónoma no soy porque no puedo ser autónoma ¿vieron eso que se dice soy una curadora independiente? no es mi caso yo soy una curadora dependiente pero muy dependiente de los otros entonces esa cuestión de la autonomía a mí también me genera dentro del feminismo el feminismo autónomo o la distancia con institucional también me genera como mucha contradicción porque creo que las instituciones hay que disputarlas y el poder hay que disputarlo hay que pelearlo en mi caso todavía no me pasó que me ofrezcan miles de euros por ser una curadora no me los ofrecen porque no me llaman mucho porque bueno digo estas cosas también ¿no? entonces creo que hay que mantenerse en estos espacios hay que mantenerse en estos ambientes y está buenísimo que las compañeras vendan una obra o que ahora les están comprando a muchas y que eso no las hace ser enemigas no sé si van por ahí bien pero a ver dale dale no no que no me refería al acto de vender o no ser reconocida sino a las prácticas que tiene el sistema como el capital y hay que meterse de pagocitar expulsar banalizando no es tanto quien se enriquece o quien se profesionaliza yo creo que si estamos juntas ese proceso de gentrificación porque justamente es lo que hace el sistema toma una compañera travesti y la pone como la artista y le da el premio a Venecia y la saca de una lucha de una historia de una memoria entonces lo que tenemos que hacer es decir está bien bárbaro dale el premio pero acá está vení volvé volvé que acá ya estamos operando y estamos más juntas que nunca esa es la estrategia estar juntas y bancarnos y construir consensos a pesar de todo me parece súper importante lo que estás diciendo porque yo creo que entiendo perfectamente la pregunta de Julia porque de Julia es que estoy hablando de castellano no lo he borrado porque aquí supongo que en Argentina también pero aquí hubo como una moda la silla abriendo del arte político del arte comunitario del arte bueno las palabras todas y lo que se ha hecho es neutralizar desde la institución todos los lenguajes y entonces para que pasen de largo lo más rápidamente posible y lo que pasa es que en algunos casos también la actividad artística también era un poco cómplice de eso había digamos hay mucho arte político digamos que es muy extractivista entonces eso también generaba como de alguna manera mucha desconfianza de ese arte activista mucha desconfianza en tanto de la de la veracidad de lo que se estaba intentando transformar o sea era una moda más para yo ser el artista la artista famosa o el artista famoso que ahora hace arte político entonces esto aquí es bueno yo creo que casi todas las instituciones hicieron partícipes de esto y muy pocas realmente han apoyado han hecho un seguimiento han hecho un trabajo digamos realmente para que eso sea más interesante y cuando alguien lo estaba empezando a hacer como en el caso del Born a la Marta Marín la echan no sé es decir cuando hay algo que empieza a pasar digamos lo cortan y es lo más fácil me parece que tenemos que seguir y que hay algo que me parece que pasa por las generaciones más jóvenes que en mi país por ejemplo una de las cuestiones más fuertes es la desilusión que ya no creen en el sistema de la vida entonces quizás es una discusión que todavía estamos manteniendo pero que las nuevas generaciones no sé primero no creo que siga existiendo esa burbuja del arte contemporáneo de esos precios bueno ya está ya fue el documento de Kassel ya fue ahora Venecia ¿cuánto más va a aguantar este discurso de lo de colonial? ¿cuánto más va a aguantar la decolonialidad que sigamos haciendo discusión o obra decolonial que vale y que esa obra decolonial esté bancada por la multinacional X que no la quiero mencionar por la duda que me quiere consolear entonces yo lo que noto es que las pibas no se comen una ¿entendés? entonces pienso también que es un proceso que estamos viviendo de cómo nos vamos a acomodar cómo ellas se van a sumar a las luchas nuestras creo que viene por ahí y que ya Venecia es muy glamorosa pero ya nadie se la cree yo voy a Venecia ahora como me encanta pero obvio claro ¿cómo no voy a ir? pero ya nadie se la cree yo misma no me la creo ya ya no lo mismo voy a Venecia a ver que esa gente me va a hablar a mí lo que es mi situación ¿cómo vive yo? ¿no? ¿por qué me pasa? no sé me parece que acá hay mucha piba joven que no opta por ese camino ¿no? que está construyendo con otros que tienen sus talleres o sus prácticas metidas con otros que sabe que puede vivir del arte porque ustedes pueden vivir del arte de las economías circulares de las ferias de la docencia cada vez hay más pibes recuperando la docencia que es un laboratorio son 8, 10 horas 40 horas por semana que yo me paso haciendo arte escribiendo poesía discutiendo el mundo en clave de ficción con otros y eso es práctica artística que también está como en mi generación está como desvalorizada y brilla la ausencia a nuestros artistas ¿cómo no? sí, sí no, de hecho una compañera desde Marquez un estudio sobre justo las artistas de los últimos 25 años y se dio cuenta estadísticamente que la mayoría de artistas mujeres eran docentes y por tanto no entraban dentro de la categoría artista y con lo cual no computaban dentro de la historia del arte y en cambio los artistas hombres sí también son todas estas estrategias ¿no? de virtual lugares de creatividad en favor de una imagen de arte muy sergada pero sí eso sigue pasando raro sí, sí esa desvalorización de la docencia y que quedan en el Tizen ¿qué sponsor te van a poner? porque ahora la moda aquí es que las esposas mujeres nos patrocinan por ejemplo maestras en el Tizen por una promoción de Carolina Herrera una señora que va diciendo cosas horrible ya sabéis sí, claro Susan Bara donde está patrocinada por Pronomias yo creo que hay que hacer una con eso o sea que a ti ¿quién te va a patrocinar? no sé será que no sé no vi por ahora ninguna marca pero estoy abierta a todo tipo de digo también reírse no reírse no reírse pero tensionar esa situación es el caso de lo que decía que ahora te favocitan claro yo también ahora no he comisariado a Susan Bara pero sí que estoy trabajando en varias cosas y sí sí pero novia es decir todo lo contrario a lo que era Susan Bara que fue una mujer que no sé sabéis que practicaba bueno era lo que se llamaba en aquella época el amor libre etcétera o maestras en Tizen Carolina Herrera que va diciendo cosas como que las mujeres de más de 35 años no pueden tener pelo largo ni llevar tacones ni ni fanas o sea y el otro día bueno la feria de justamente Pronomias sabéis que patrocinan y donde estaba en el Museo Nacional y estaba la feria de novias en la feria entonces ¿qué era? ¿quién había montado la gran entrada a la feria de novias? la Fura de los Baus una súper gran instalación de la Fura de los Baus de la Fura de los Baus exagerente la Fura de los Baus ya sé que la Fura de los Baus ya sé que la Fura de los Baus o sea que cada vez esto de lo que decía Julia es que lo ves ya no lo puedes como curadora no lo puedes evitar tampoco igualmente en Argentina ni siquiera tenemos los esposos olvidarte en Argentina se me va a dar plata pero me parece que hay en Argentina está clarísimo que hay una generación nueva que nos cree en todo eso que sostiene otras prácticas y quizás tengamos que seguir discutiendo esto y juntarnos con me parece que lo mejor que podemos hacer es estar juntos así nos estemos discutiendo todo el tiempo pero lo mejor que podemos hacer es hoy me contaba Tere que estuvieron un año debatiendo hasta que lograron ponerse de acuerdo bueno el consenso es clave pero que lo generamos y el cuidado el amor entre nosotras pero a lo mejor discutieron para cómo qué hacer con este edificio digamos cuando lo tuvieron cómo resolver qué querían ser ¿no? sí bueno aceptar esa donación y sus condiciones por 20 años habilitando todo o no aceptarlo claro nosotros no teníamos dinero para hacer esto y entonces había gente que quería asumir el reto y ver qué pasaba y dije muy racionalmente es una locura entonces tuvimos un año para que hubiera consenso porque no estamos de acuerdo con la votación que crea partidos de fútbol digamos ¿no? y entonces es eso ¿no? en ese sentido un año o sea todo lo que sea necesario tenemos que seguir hablando hasta que nos pongamos de acuerdo y le encontremos a la vuelta a esto porque es nuestro deseo aparte yo creo que me quedé con lo de la archiva si podés contarme un poquito más porque hay como que decías hacer red pero sí bueno esto de la archiva es clave viste de ficharnos entre nosotras de inscribirnos entre nosotras en una red posible y que cada quien traiga sus referencias y saber quiénes somos hoy en el presente ¿no? lo que vamos a charlar entre el Thyssen de esta red ART chivas porque también esta vuelta de tuerca al archivo que es un lugar más chido lo patriarcal que deja fuera todo el mundo porque si yo digo el arte empezó acá o empezó con ella y toda la gente que queda afuera no el archivo es un elemento no para recordarme los nombres de lo que me olvide no es un blog de notas sino que es una institución realmente de poder y de excluyente para nosotras pero hay en las archivas que se... esta archiva es una base de datos que se... claro cuando me puse a pensar me di cuenta de la cantidad de artistas con las que había trabajado de los campamentos aparecieron un montón enojadas de mi edad más chiquitas que no venían a disfrutar sino a decir bueno si nos ponemos todas juntas esas frases y ahora que estamos juntas y ahora que se nos ven bueno archivas es eso decir bueno hay cinco mil artistas y que se van sumando de latinoamérica y que aparecen las niñas puras de Guatemala que son alucinantes y llamarlo art chivas y recuperar la chiva en mi país en mi país aparte estar chivo estar chivada es estar transpirada y también es estar sudada y también estar enojada y la chiva también se dice chiva chavala también se dice por una una persona joven una mujer joven entonces recuperar ese art yo no voy a hacer un archivo voy a hacer un art chivas y voy a art chivarme porque una de las cuestiones que aprendimos del feminismo es que tenemos que disputar lenguaje entonces explica un poco esto del lenguaje y que hemos desarrollado inventar palabras viste encontrar la vuelta que las cosas no se llamen de la misma manera que se llame art chivas o inventar la epistemología mechera o que las caudillas del barro se llamen las mecheras las ladronas mechera es ladrona de poca monta las ladronas del arte contemporáneo porque van a que van a contra saquear van a robarle a los grandes nombres todo pero nosotros hemos hecho las cuarenta charlas Ana Gallardo que es una artista mexicana muy querida argentina mexicana dijo en una charla bueno el arte es eso que hacemos para que la vida sea más interesante que el arte esa frase de Robert Piyu pero Ana porque es una mechera vieja ni le importó decir que era de Robert Piyu está hablando de otra cosa por eso quiero que hablaba de Robert Piyu estoy queriendo decir otra cosa y las pibas hicieron remeras que dice el arte es eso que hacemos para que la vida sea más interesante el arte Ana Gallardo eso es un acto de disputa del lenguaje sobre el pobre Piyu no sé ni quien era 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 la verdad tengo mucho tiempo para poner una la quien era aparte debe ser famosa en Francia y ahí tiene los suyos pero lo interesante es que las pibas dijeron esto no me importa que lo escribió esto es Ana Gallardo la práctica de Ana la obra de Ana entonces ahí hay una disputa del lenguaje y no solamente inventar palabras sino hacernos nosotros nuestras genealogías inventarnos nuestras citas hay montones de citas que decimos que están re truchadas están re falsificadas ¿no? operar nosotras también reescribiendo haciendo el chiste de lo que decimos porque ahí es cuando ¿no? es cuando sucede otra cosa y lo que me hace pensar ese chiste ¿no? lo que me hace pensar el arte chivas se convierte en un dispositivo que me hace producir epistemología saber común descubrir algo que no existía es la metodología que tenemos hemos aprendido a nombrarnos sin nombrarnos ¿no? a decir que hacemos una cosa que tampoco la terminamos de definir para que no nos la roben o no nos disciplinen ¿no? a saber usar la deformación de la palabra por eso la disputa del lenguaje y una disputa linda divertida no voy a pelear académicamente la cita no me interesa la norma zapa si bien tengo que usar la sabiduría la tecnología mechera está escrita con norma zapa porque es un libro que escribimos sobre cómo construimos saber robando mechando tenemos un artista que le encanta si habla de adquirir igual no sé cualquiera la tecnología rumiante bueno la que llamaría rumiante de de Lucre Mazón Córdoba que queremos tanto que Lucre creo que está andando por acá por Barcelona por España no sé por dónde andas bueno eso de rumiar ¿no? o sea no hay una sola epistemología cuando rompen los binarismos bueno entra todo entra la vida pero bueno ¿y el tema de la autoría? y la autoría disuelta ¿viste? que eso no quiere decir que no sepamos la obra que vos haces pero bueno vos cuando vas a un espacio entregás entregás y disolvés y disolvés el ego trip ¿no? ese viaje del ego que te tomás ese ácido de ego que te tomás y decir ay sí yo soy la autoradora o soy la historiadora hice un montón y bueno así como Ana le roba a Fiyu nosotros le robamos a Ana y Ana entrega y dice bueno sí ya sabemos lo que hace Ana ya sabemos lo que hace cada una es un exquisito no haya singularidades pero tratemos de disolver las autorías y nosotros ya le robamos o sea todo artista le robó a alguien si la base del sistema de este capitalismo es el robo siempre hay alguien sacándole aprovechando y robando todo no es la esencia de no quiero que puedan estar anarca ¿no? pero es la esencia del Estado es la esencia de la propiedad privada ¿no? este ¿por qué no? ¿por qué no disolver esa autoría un ratito y pensar en algo más comunitario más colaborado codiseñado que es tu idea no es tu idea que es tu idea los dos primeros libros están firmados por mí pero rápidamente la lógica de los campamentos nos metió la disolución y hoy tenemos un laboratorio de escritura que es hermoso donde escribe cualquiera si vos querés venir a escribir vení o sea no es que nosotras somos un grupo por construir colectiva ser grupo no es lo mismo que construir colectiva construir colectivamente ser un grupo de amigues o de amigas que hace algo construir colectivamente significa que estamos siempre abriendo los brazos y que viene algo que no necesariamente nos le gusta a cada uno hay que construir también esa entonces en eso la autoridad disuelta es clave a Manu Caste que yo no sé hemos escrito libros donde yo no sé que escribir porque están trabajamos con rey va abierto o sea escribimos un libro que tiene muchos artículos cada uno escribe un tema y eso se escribe con rey va abierto eso significa que yo estoy escribiendo y vos estás escribiendo tu texto en el mismo doc hay un índice vos escribí primera yo escribo quinta me toca quinta y yo leo lo que vos ponés y si quiero me robo lo que vos ponés ¿no? hemos escrito textos que no, pero son maravillosos ¿entendés? porque a mí me ha pasado que alguien me tome algo que yo dije y yo después cambiarlo y los textos son un ejercicio experimental de escritura de una sinergia que solamente te permite el drive también apropiarse de eso que el drive te permite porque si la tecnología te habilita esa escritura simultánea contradictoria choleada todo lo contrario es escritura académica yo estoy haciendo mi paper y no se lo muestra nadie porque es mi idea brillante se me cobró una idea que va a cambiar todo que va a cambiar ¿habrá que organizar un campamento artístico acá en Barcelona para cuando vuelvas que quede estamos en eso ah, bueno sí, el campamento es una lógica linda ¿viste? bueno, el campamento es ni más ni menos estar juntas el despelote que se arma cuando nos juntamos y compartimos y bajamos ese gotrip y escuchamos a la compañera al compañere y bueno lo que pasa es alucinante ya, miren que babadita y aparte lo pasamos bárbaro bueno, no sé si a quien más tiene que decir algo tenemos como diez minutillos antes de que se vaya a tres yo también como recordar un poco el título de la charla y compartir y explicarlo así también un poco a modo de cierre y mientras os pensáis si a alguien le apetece decir algo más el título de la charla tenemos que darles en esta lógica de Robert Fillion a Gallardo es una frase de una canción creo que de Dante Pineta que le roba que le roba Lupirro que es una compañera de Charrío al lado de Tío Paraná integrante a la escondilla del barro le roba la frase a Pineta y la mete para un 8M y es genial porque la frase es hermosa y un día Ruth dice pero miren que se la robé es una canción de Dante Pineta que escucha a ella porque escucha a ella yo no escucho a Dante Pineta y estuvo genial y estuvo genial y llegué hasta acá y que sea la frase que Lupirro esto es un chablón de serigrafía se serigrafió el 8M esta frase podríamos haber puesto vivas nos queremos pero se sintió que en ese momento contra mi ley contra todo lo que estaba pasando lo que teníamos que sentir era que teníamos un montón de amor entre nosotros y que no nos iba a dar miedo toda esa cosa amenazante violenta de él que escracha a las compañeras al alipósito a las destrozas redes le manda un ejército de odiadores a destruir a esas compañeras que se le paran en la puerta de la casa y la atosigan o anoche tiraron una bomba tiraron una molotov en la habitación de dos mujeres que duermen juntas en la boca en un barrio o sea se está haciendo heavy la cosa bueno tengo tanto amor que no tengo miedo algo así como que fuera lema ¿no? para el 8M aparte de los lemas de las compañeras de ni una menos que seguimos y que estamos en esa orgánica pero ahí está ¿no? un yablón de serigrafía nada más potente que un yablón de serigrafía podrán tener todo el twitter que quieran o el x que quieran para decir las barbaridades que dicen nosotros vamos a seguir estampando analógicamente con un yablón de ¿no? esto es para estampar serigrafía ¿no? cualquier cosa una remera una camiseta lo que venga lo estampamos ¿no? si nosotros aprendimos de las compañeras travesti trans que la cosa es en fiesta nos encanta la fiesta nos costó me parece el feminismo a las mujeres corrernos de esa victimización y reitero las hermanas travesti trans nos han marcado un camino hermoso porque nos han dicho hasta para luchar por los femicidios vamos a ir ligeras de ropa erotizando el mundo y mostrando que este cuerpo monstruo es objeto de deseo y está vivo y devuelve amor a toda la violencia que recibe y eso es la fiesta y para nosotros es clave ¿viste? todo lo que hacemos termina en karaoke termina en un baile termina o es una fiesta directamente muchas exposiciones no hay exposición sin fiesta ¿no? porque lo que cuesta es poner entonces hagamos fiesta espero que si hacen algo acá y también chapen chapemos un poco más chapar es deshacer o sea el roce ¿no? el roce de la compañera sosteniendo amorosamente esta frase también se sostiene desde el cuerpo ¿no? desde contener la otra así que si no la fiesta es es una categoría epistemológica la fiesta de la mitad ay yo más te animo no me recordaba una frase de Angela Dillis que no existe de ellas que no existe revolución sin alegría ni música si 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 hace poco por 80 años y me parece maravilloso que lo diga se la podemos barra ella se la merece todo se la merece todo si tu revolución no es bailando no me interesa ¿no? hay otra frase de Liliana Bodoc no sé si acá se la lea la Bodoc que dice ¿saben lo que hace la revolución cuando se queda sola? bailan así que bailar ¿no? bueno pues perfecto perfecto este tiempo muchas gracias por venir muchas gracias a Kekena gracias por el rato a mi gracias